Los colombianos demandan de sus funcionarios trabajo, dedicación y compromiso con el país y eso es lo que hemos tenido durante esta crisis a causa del coronavirus. A continuación presentamos un informe de nuestras actividades en esta época. Hemos estado apoyando permanentemente al presidente Iván Duque en el desarrollo de las soluciones para esta crisis por el COVID-19. Llevamos soluciones a los colombianos y hemos servido de puente entre las necesidades de la ciudadanía y quienes desde el gobierno nacional vienen gestionando soluciones y salidas para todos, como el ministro de Comercio José Manuel Restrepo. El camino ha sido un camino de varias etapas muy importantes. La primera de ellas, la salud, la responsabilidad con la salud, la responsabilidad con nuestra salud, con la salud de nuestros familiares y con la salud de otros compatriotes. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Familia que no pueda pagar inmediatamente entra el gobierno nacional a cubrirle esa plata al operador. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. También la comodidad de Honduras a venir aquí a poner el pecho, a colaborarle al presidente de la República y lo más importante es servirle a los colombianos. Este es un ministerio que le permite a uno tener el contacto con la gente. Y Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Uno, cómo se preservan vidas y la salud de los colombianos. Dos, cómo se garantiza el apoyo y sobre todo la protección a los más vulnerables. Y tres, cómo se protege el empleo. Ese es el propósito, eso es lo que el presidente quiere, cómo se viene estructurando la estrategia. De igual forma, realizamos varias sesiones virtuales en teletrabajo con nuestro equipo y los ciudadanos, respondiendo todas y cada una de las inquietudes y necesidades que se pueden presentar por causa de la crisis. No paramos y por eso trabajamos en conjunto con los congresistas de diferentes bancadas, haciendo uso de las soluciones que la tecnología nos brinda. También estuvimos exponiendo nuestra posición sobre las medidas del gobierno y la crisis actual en diferentes medios de comunicación. Por eso el congreso virtual es una herramienta para que abordemos las problemáticas que hoy tiene Colombia y de una u otra forma ayudemos a generar de manera propositiva solución. Igualmente estuvimos en Hora 20 y Voces RCN y fuimos víctimas de fake news. Y nos reunimos con los pequeños y medianos empresarios del calzado y las confecciones y miembros de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde planteamos un escenario de soluciones y alivios para estos sectores durante la crisis. Primero, que no están solos. Segundo, que estamos acá trabajando. Tercero, que tenemos que salir todos adelante. Cuarto, que sé que es una situación difícil para ustedes como empresarios, pero también para los trabajadores que la idea es mirar cómo les ayudamos. Continuamos pensando en grande, con amor por Colombia, decididos en un propósito, salir juntos y victoriosos de toda esta situación. Unidos venceremos al coronavirus. Unidos venjciechus que enüyólo o principalmente.